Mi nombre es Yudí Mendoza, soy una maestra de educación bíblica, enseñanzas bíblicas. También soy ministra ordenada y también soy testigo de Dios, testigo de Jehová. Hoy me gustaría continuar en el libro de Apocalipsis y gracias por acompañarme. El libro de Apocalipsis es un libro que tiene un mensaje simbólico. El mensaje está compuesto de números, hay números, los números tienen un significado simbólico para el futuro. Los mensajes son de una forma simbólica. Entonces, hay ciertas cosas que sí debemos tomarlas literalmente, pero hay ciertas otras cosas que son de manera simbólica y para nuestro entendimiento. Claro, porque el mensaje es para nosotros los humanos, de parte de Dios. Entonces, cuando Dios nos habla, nos da o usa un lenguaje simbólico para poder explicar ciertos detalles que nosotros podemos entender. Entonces, hoy voy a continuar en el libro de Revelación, el capítulo 1 y comenzando desde el versículo 10. Entonces, aquí se nos explica acerca de la primera visión, cuán se le dan 16 visiones. Entonces, en el capítulo 1, desde el versículo 10, comienza la primera visión que él ve de estas 16 visiones. Entonces, ya a él se le ha dicho, son tres veces las que habla Dios directamente también, y él se dice ahí ser el alfa y el omega. Entonces, también vemos ahí que a Jesucristo se le llama el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el gobernante de los reyes de la tierra. Y sabemos que Jesucristo, siendo el testigo fiel y testigo, la palabra testigo que se usa ahí, tiene el mismo significado del cual nosotros usamos en términos legales. Es de la misma manera que los testigos de Jehová lo usamos, siendo testigos de Jehová, testigos en el caso de Dios, contra los humanos. Y esto se empezó por medio de Satanás, que dijo que Dios no tenía el derecho de reinar sobre los seres humanos. O sea, que desde ahí se convirtió en un caso legal. Porque en realidad lo que había dicho Satanás fue algo contra la soberanía de Dios. O sea, el poder de Dios sobre los humanos. El derecho que Dios tenía y tiene sobre gobernar sobre los humanos. Pero, al Satanás decir que no era así y que Dios estaba ocultando algo de él para Adán y Eva, ocultándoles a Adán y Eva, quien en realidad era Dios. Él les dijo que ellos podían ser como Dios. Entonces, desde ese momento se empieza ese juicio, que llega hasta nuestros tiempos. Claro que como todo juicio, tiene que haber testigos de lado y testigos en contra, en el caso. Entonces también, aparte de eso, se dice que hay evidencia. Hay evidencia que se necesita en un juicio. Es por el hecho el cual Dios ha permitido que los humanos nos gobernemos entre sí. No que es así que debería de ser. Porque la Biblia muestra que Dios está en contra de eso. Necesitamos su guía para nosotros poder vivir. Y eso de gobernarse unos humanos, tener más poder unos humanos, tener poder sobre otros y gobernar a otros, no es lo que la Biblia dice. No es lo que Dios aprueba. Entonces vemos aquí que a Jesucristo se le llama el testigo fiel, en la Biblia, en Revelación 1.5 o Apocalipsis 1.5. También se le llama que es el primero de los muertos. El primero en resucitar de una forma angélica. O sea, en espíritu. Porque Él fue nacido, nació como un ser humano, vivió como un ser humano, como cualquier ser humano aquí en la tierra. Después cuando muere, lo resucita Dios. Dios es el primero que Dios resucita y el último que Dios resucita también. Es el único que Dios resucita directamente. Porque después de ahí, entonces Jesucristo resucita a los demás. Entonces tenemos eso, tenemos también que Dios se dice ser el Todopoderoso y que no hay nadie como Él. Entonces ahora, vamos a comenzar en el Revelación 1.10. Entonces yo uso las dos Biblias. La Reina Valera, que se llama la Reina Valera o Santa Biblia. Y también la traducción del Nuevo Mundo. Entonces, vamos a ver lo que dice. Voy a usar la Reina Valera. Y entonces aquí, en Revelación 1.10, se nos dice que Juan, el escritor, y Juan es el mismo escritor de Juan, el libro de Juan, que habla acerca del, es el Evangelio de Juan. También es el que escribe las cartas de Juan 1, 2 y 3. La carta 1, 2 y 3, que se manda a las congregaciones. Pero, Revelación o Apocalipsis es el primer libro que él escribe. En realidad es el primer libro. Y vemos cómo también eso afecta, ¿no? De manera espiritual, cuando él escribe el demás libro, el Evangelio, y las cartas también que él escribe. Vemos que él es, claro, se le ha dejado ver 16 visiones, en las cuales se le deja ver también el futuro. Entonces, vemos que en Apocalipsis 1, capítulo 1, se nos dice, Si tiene su Biblia, sería bueno que usted compare con su propia Biblia, lo que la Biblia dice. Porque cada quien somos responsables de tener el conocimiento de lo que la Biblia dice. Porque el mensaje de Dios es un mensaje para cada uno individualmente. Entonces, El capítulo 1, 10 dice, Voy a comenzar desde el 9, dice, Yo, Juan, vuestro hermano, y copartícipe, vuestro, en la tribulación, en el reino, y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos, por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, ahí el apóstol Pablo, se encuentra en la isla de Patmos, y está encarcelado. Porque ha sido perseguido por hacer la predicación, por cumplir con la predicación, así como hizo Jesucristo. Entonces, ahí es donde se encontraba, cuando recibe esta visión. La primera visión. Entonces, se nos dice, Se nos dice ahí, Yo estaba en el Espíritu, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz, como de trompeta. Entonces, ahí se nos dice que él estaba en el día, se encuentra. La visión lo traslada al día del Señor. Bueno, sabemos que el Señor se refiere a Jesucristo. Entonces, Él se refiere a Jesucristo. Ahí, el día del Señor. Ahora. Se refiere aquí a un día literal, o a un espacio de tiempo. Sabemos que en el libro de Daniel, se refiere a semanas, como si fueran semanas literales. Pero sabemos que en realidad, se refiere no a semanas literales, sino que a años. Entonces, un día, puede significar un lapso de tiempo. Porque el tiempo de nosotros, no es el mismo tiempo de Dios. Pero sabemos que, por ejemplo, en el mismo libro aquí, de Apocalipsis, en otras escrituras, se nos menciona, que, por ejemplo, el tiempo de fin, llega a cierto tiempo, en que el lapso de tiempo, es una hora. Pero en otras partes, se refiere, por ejemplo, cuando se le da, la visión, a, o no la visión, cuando se le empieza a hablar a Juan, se le dice que estas cosas van a pasar, en un corto tiempo. O sea, se hace ver como, como que si fuera, por ejemplo, como que si hubiera, como que si algo va a pasar el siguiente día, o en un corto, corto tiempo. porque, porque, esto es lo que se nos dice aquí, en, en, al principio, se nos dice ahí, en, Apocalipsis 1, 3, dice, bienaventurado el que lee, y los que oyen las palabras, de esta profecía, y guardan las cosas, en ella, escritas, porque el tiempo está cerca. y en otras escrituras, en otras Biblias, dice, que queda, poco tiempo, que van a pasar entre poco tiempo. O sea, que se puede ver, se puede, se puede pensar que es, un tiempo literal, y que va a pasar entre pronto, pero, vemos que no es así. vemos que, por ejemplo, Pedro, nos dice, que para Dios, un día, puede compararse con mil años. Entonces, si se puede comparar, con mil años, un día, ¿no? Porque, eso es lo que dice, la escritura, puede hacer que sea un año, puede hacer que sea más. También, se puede tomar, un corto, periodo de tiempo. Así, de esa misma forma, no literalmente, el corto, tiempo, sino que, se refiere, en el tiempo de Dios, no al tiempo de nosotros. Entonces, dice, que él estaba, que él ve, ese día, bueno, ¿cuándo ese día? ¿Cuándo es ese día? Y, el día del Señor, de acuerdo a lo que se nos dice, en la Biblia, el apóstol Pablo, lo menciona como un tiempo, de juicio, en el que se cumplen promesas divinas. y esto está, vamos a ver, vamos a ver, en el libro de, vamos a ver el libro de, primera de Corintios, 1,8, 1,8, 1,8, 1,8, primera de Corintios, 1,8, se nos dice, ahí, el cual también, os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles, en el día de nuestro Señor Jesucristo, fiel es Dios, por el cual fuisteis llamados, a la comunión, con su Hijo, Jesucristo, nuestro Señor. Entonces, el día del Señor, y vamos a ver también, segunda de Corintios, 1,14, segunda de Corintios, 1,14, para ver que se nos dice ahí, y ahí dice, como también en parte, habéis entendido, que somos vuestra gloria, así como, también vosotros, la nuestra, para el día, del Señor Jesús. Y también, voy a leer Filipenses, 1,6, y 10. Filipenses, 1,6, dice, estando persuadido, de esto, que el, que comenzó, en vosotros, la buena obra, la perfeccionará, hasta el día de Jesucristo. y el 10, para que, aprobéis lo mejor, a fin, de que seáis sinceros, e irreprensibles, para el día, de Cristo, llenos de frutos, de justicia, que son por medio, de Jesucristo, para, gloria, alabanza, de Dios. Entonces, este es un tiempo, en que, Jesucristo, que es el día del Señor, porque, tenemos que acordarnos, que, se llega el tiempo, en que, a Jesucristo, se le da la autoridad, de reinar. porque, él ha sido ungido, él es ungido, cuando se bautiza. Entonces, Dios, lo bautiza a él, con espíritus, empieza a hacer, su ministerio, después, lo matan, los judíos, como un criminal, lo acusan, de, de acusaciones falsas, lo matan, entonces, después, Dios, lo resucita, le da su vida espiritual, se sienta, en el cielo, al lado derecho, de Dios, y espera, hasta que Dios, le pone a sus enemigos, como banquillo, de acuerdo a Salmos, 110, después de eso, se ve, Juan, que eso después, lo voy a considerar, Juan, ve en la visión, que, se le da un sello, un, se le da, un rollo, con siete sellos, y que nadie, lo puede abrir, nada más, que la persona, que tiene la autoridad, y ese es Jesucristo, entonces, desde el momento, en que él, se le da la autoridad, de acuerdo a lo que dice Daniel, llega el tiempo, en que a él, se le da la autoridad, para gobernar, sobre la tierra, sobre los humanos, que son sus discípulos, y eso es, desde, cuando él, empezó su ministerio, desde que él, empezó su ministerio, vemos, vemos que, en el tiempo, ya, cuando él había muerto, diez días, después, que él ascendió, al cielo, él, diez días después, les da, el Espíritu Santo, a ciento, veinte, que están reunidos, de acuerdo a lo que dice, Hechos, capítulo uno, ven, el Espíritu Santo, en forma de lenguas, y ellos, empiezan, a hablar, en otros, diferentes idiomas, para que puedan, predicarles, a los que están visitando, en ese tiempo, por el día del, por el, la, 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 días después, que él ha subido al cielo, él, empieza, o continúa, continúa, dirigiendo a sus, apóstoles, a sus discípulos, desde el cielo, y esa es la forma, en la cual, Jesucristo, ha continuado haciendo, entonces, vemos que, ese tiempo, es un tiempo, en el que, Jesucristo, se le ha dado, la autoridad, a gobernar, a la humanidad, también, incluye, el tiempo, de Armagedón, el día del Señor, incluye, que Jesucristo, va a traer, el día de juicio, que se llama, el Armagedón, aparte de eso, continúa, el día, continúa, a los mil años, que se mencionan, donde él, Jesucristo, ata a Satanás, y lo pone en un abismo, y, en ese tiempo, también, se resucitan, a las personas, que han muerto, a nuestros seres queridos, y todo, básicamente, todo lo, lo malo, que Satanás, nos ha causado, la muerte, no será más, no envejeceremos, ya no habrá vejez, ya no habrán canas, ya no habrán arrugas, ya no habrán enfermedades, todas las cosas, que han sido causadas, por medio, de, la desobediencia, que se causó, todo eso, va a desaparecer, entonces, todo ese periodo, de tiempo, estamos, en el día, el día del Señor, culmina, el día del Señor, culmina, finalmente, cuando Jesucristo, que se le ha dado, el poder, para administrar, los asuntos, de los humanos, para ser rey, sobre los humanos, porque él, es heredero, del reino, de David, porque, acordémonos, que los israelitas, pidieron, un rey humano, según ellos, para que los entendiera, mejor, entonces, los israelitas, pidieron un rey humano, y, colocaron a Saúl, como el rey, aunque Dios, le dijo, que no lo hicieran, ellos lo hicieron, ellos pidieron, que, tener un rey, Dios, se los permitió, escogieron, escogieron a Saúl, Saúl, fue ungido, por Jehová, y, era el rey, de ellos, ya Jehová, eh, tenía que ser, por medio de Saúl, que se iban a hacer las cosas, y Jehová, Dios, hizo las cosas así, las permitió, pero, pero después, Saúl, se vuelve, una persona, idólatra, una persona, que le desobedece, a Jehová, una persona, que es rebelde, y, entonces, David, fue ungido, por, el mismo Samuel, pero, ungido, como un joven, pero, no fue hasta que fue, un adulto, hasta que pasaron años, después, que él, empezó a gobernar, sobre el pueblo de Israel, y, reemplazó a Saúl, de la misma forma, entonces, Jesucristo fue ungido, cuando fue bautizado, entonces, después, a medida que pasaron, las profecías, se van cumpliendo, eh, vemos que, a Juan, se le da en la visión, para que él vea, el futuro, y, que es lo que iba a pasar, entonces, también, en, vemos que, en revelación, 6, 1 y 2, que dice, 6, 1 y 2, dice, vi, cuando el cordero, o Jesús, que, es representado, como un cordero, cordero, porque se ha dado, como sacrificio, a Dios, un sacrificio, para siempre, por siempre, dice, cuando vi, el cordero, abrió uno de los sellos, y oí, a uno de los cuatro seres vivientes, decir, con voz fuerte, de trueno, ven y mira, y miré, y, he aquí, un caballo blanco, y el que lo montaba, tenía un arco, y le fue dada, una corona, y salió venciendo, y para vencer, es ahí, donde comienza, el día del Señor, es ahí, a donde, Jesucristo, se le entrona, como King, así mismo, como fue, David, se le da, el mando, sobre los humanos, completamente, sobre todos, los humanos, empieza a gobernar, entre medio, de sus enemigos, y, claro, esto, lo voy a considerar, después, pero, eso es lo que ve Juan, lo primero que ve Juan, cuando, el Cordero, que es Jesucristo, abre, ese, ese sello, el primer sello, pero también, primera de Corintios, 15, 24, y 26, se nos dice, que cuando, cuando Jesucristo, cumpla, todas las cosas, todas las profecías, cuando, el, restaure, todo, todo, como Jehová, lo tenía, porque los humanos, van a ser, regresados, a ser perfectos, como eran, Adán y Eva, ya no haber, va a haber pecado, no va a haber muerte, y, claro, los que, desafíen a Dios, después, no es que vamos a tener, no vamos a tener, libre albedrío, claro que sí, vamos a tener, libre albedrío, pero, los que se vayan, eh, siendo rebeldes, desobedeciendo a Dios, ya no va a ser, así como ha sido ahora, que hay que esperar, un tiempo, Dios ha permitido, el tiempo, para que se aclaren, las cosas, para que se verifiquen, lo que, lo que, en realidad, Él es, y quien Él, es, no como dijo Satanás, que mintió acerca, de su nombre, poniéndolo, en oprobio, poniendo en duda, porque eso es lo que Él hizo, por eso es que estamos, en este tiempo, porque, Satanás dijo, que los humanos, en realidad, podían ser, como Dios, y si podemos ser, como Dios, entonces, no necesitamos a Dios, también, Él dijo, estábamos, que Dios, estaba ocultando, información, a nosotros, entonces, puso en duda, la reputación, de Dios, puso en duda, sus intenciones, entonces, Dios, para aclarar la situación, ha dejado, que el tiempo pase, para que se aclare, para que sea evidencia, si, los humanos, podemos en realidad, ser como Dios, como dijo Satanás, o si necesitamos a Dios, como es la realidad, entonces, el tiempo de Dios, no es el tiempo, como nosotros, han pasado, quizás, más de, un poco más, de seis mil años, desde Adán y Eva, entonces, no ha sido mucho, el tiempo que ha pasado, en realidad, entonces, el día del Señor, comienza ahí, cuando Jesucristo, está establecido, como Rey, de acuerdo, a lo que nos dice, Revelación 6, 1 y 2, pero entonces, sabemos, que Adán y Eva, estaban bajo, la gobernación de Dios, sin la intervención, de Jesucristo, cuando ellos, eran perfectos, Jesucristo, va a, deshacer, todas las cosas, que Satanás, ha causado, el mal, que nos ha causado, vamos a tener, la oportunidad, de disfrutar, de la vida eterna, viviendo, viviendo en paz, ya no va a ser, que, como, pasa ahora, que algunos tienen, y algunos otros no, no va a ser así, porque todos somos, seres humanos, una familia, en realidad, aunque no nos conozcamos, todos somos, descendientes, de Adán y Eva, y si, cuando Adán y Eva, murieron, en, en, y los descendientes, en el, en el tiempo, de Noé, también descendemos, de Noé, pero, originalmente, descendemos, como humanos, de Adán y Eva, entonces, cuando todas las cosas, sean, corregidas, y Jesucristo, eh, nos traiga, estemos, viviendo, de una forma, de la forma, que Dios, dijo, que se hiciera, por ejemplo, el tener sujeción, de la tierra, requeriría, que cuidáramos, de la tierra, no que la echáramos, a perder, como ha pasado, algunos, les importa, la tierra, algo, otros no, pero si vamos a vivir, para siempre, sabemos que, tenemos que cuidar, de la tierra, porque, eh, para que pueda, suplirnos, de lo que necesitamos, para poder vivir, entonces, que va a pasar, después, cuando Jesucristo, cumpla, todas las cosas, y deshaga, todo lo que Satanás hizo, y volvamos, otra vez, y vamos a estar, entonces, como Adán y Jeva, estaban, en el principio, pues claro, eh, la tierra, formada, en un, lindo, paraíso, alrededor, de la tierra, no solo partes, porque ahora, hay algunos, que tienen dinero, y pueden vivir, en lugares, así como, paradisiacos, como, como un paraíso, se pueden hacer, de sus propios paraísos, porque tienen el dinero, pero algo, otros, la mayoría, en la tierra, no, pero, no va a ser así, después, porque Dios promete, que va a ser, alrededor del mundo, que va a ser requerido, que se haga esto así, la tierra, convertida, en un paraíso, donde todos, podemos disfrutar, y tener, en abundancia, cuidar, de la tierra, cuidar, de los animales, tener, en sucesión, a los animales, donde no, va a haber, violencia, donde no, va a haber, guerras, donde no, va a haber, hambres, ni pestilences, ni enfermedades, entonces, que va a pasar, con ese poder, que Jesucristo, ha obtenido, y que ha estado, usando, en el tiempo del Señor, en el día del Señor, en su día, que ha sido, rey, sobre los humanos, acuérdense, que Jesucristo, es rey, si, él está en los cielos, pero, él ha heredado, un reino, de los humanos, por medio, de la herencia, que él tiene, de Jesucristo, digo, de David, Jesucristo, es heredero, legal, él nació, de la tribu, de Judá, él nació, como un humano, por esa razón, porque, como un arcángel, en el cielo, él no podía, heredar, algo, de los humanos, pero, como un humano, sí, él podía heredar, ese mismo reino, que había sido, establecido, en la tierra, por medio, de seres humanos, por medio, de las leyes, y cortes, de seres humanos, entonces, vemos, que también, la gineología, el lineaje, de, Jesucristo, ha sido confirmado, y establecido, es legal, entonces, acordémonos, que a Jesucristo, se le da el poder, se le da la gloria, se le da, el reino, sobre humanos, pero también, en los, en los cielos, sobre los ángeles, y él tiene la autoridad, demandar, a los ángeles, para llevar a cabo, el propósito, de Dios, acordémonos, que Jesucristo, está, haciendo, que se llegue a ser, el propósito, de Dios, entonces, que pasará después, vamos a ver, la Biblia nos dice, primera de Corintios 15, 24 al 26, nos dice, que va a pasar, con ese poder, esa gloria, que tiene Jesucristo, ya después, que todas las cosas, se hayan arreglado, y va a ser, primera de Corintios 15, capítulo 15, 24 al 26, 24 al 26, dice, luego, el fin, ok, el fin, el fin es, después de los mil años, revelación nos lleva, hasta los mil años, después de Armagedón, van a haber mil años, Jesucristo, va a arreglar, todas las cosas, vamos a tener, la oportunidad, de transformar, la tierra, en un paraíso, nosotros, los seres humanos, vamos a tener, esa oportunidad, vamos a volver, a nuestra juventud, aquellos seres queridos, que han muerto, van a resucitar, todo va a pasar, en ese tiempo, después, el fin, el fin, de los mil años, entonces, el fin, luego, el fin, cuando entregue, el reino, al Dios, y Padre, cuando haya, suprimido, todo dominio, toda autoridad, y potencia, porque, precioso, es el que, el reine, hasta que, haya puesto, todos sus enemigos, debajo de sus pies, y el, 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 el enemigo, que será, destruido, es la muerte, porque, todas las cosas, las sujeto, debajo de sus pies, y cuando dice, que, todas las cosas, han sido sujetas, a él, claramente, se, exceptúa, aquel, que sujeto, él, todas las cosas, pero, luego, que todas las cosas, le estén sujetas, entonces, también, el hijo mismo, se sujetará, al que le sujeto, él, todas, las cosas, para que Dios, sea todo, en todos, entonces, todo va a volver, como era, con Adán y Jehová, cuando, todas las cosas, estaban sujetas, a una persona, al Dios, todopoderoso, a Jehová, Dios, le ha permitido, a Jesucristo, que administre, los asuntos, de los humanos, que sea rey, sobre los seres humanos, él, ha heredado, un reino, humano, es por eso, que Jesucristo, se le da, la herencia de David, se le pasa, el reino, y el poder, y la gloria, para que pueda gobernar, y para que pueda deshacer, lo que Satanás, ha hecho, después, Jesucristo mismo, le devuelve, a Dios, le devuelve, a Dios, el poder, el reino, dice, el fin, cuando entregue, el reino, a Dios, y padre, cuando haya suprimido, todo dominio, toda autoridad, y toda potencia, entonces, cumple todo, Jesucristo, le entrega, otra vez, a Dios, esa autoridad, ese poder, ese reino, y se lo da, a Dios, en perfectas condiciones, como que, si lo que Adán, y lleva a eso, nunca pasó, entonces, es interesante, saber, todas estas cosas, porque, podemos ser partícipes, podemos ser partícipes, de los propósitos, de Dios, después, cuando Jesucristo, le entrega, el reino, el poder, la gloria, a Dios, le está entregando, un reino, que surgió, del cielo, porque, era Dios, el que era el rey, sobre los israelitas, ellos, ellos deciden, que no quieren, un Dios, del cielo, ellos quieren, un rey, no quieren, un rey, del cielo, ellos querían, un rey humano, Dios, se los permite, y, por medio de ese rey, Jehová, hace las cosas, por medio de ese rey, pasa el tiempo, estamos en, en los tiempos, en que estamos, los humanos, se siguen gobernando, a sí mismos, bien, el día de juicio, Jesucristo, acaba, con todo eso, de acuerdo, a lo que dice, también, en Daniel 2, 44, y otras escrituras, llega el fin, de los mil años, Jesucristo, regresa, ese poder, a Dios, que es obtenido, de los humanos, y Dios, vuelve a ser, rey, Dios, creador, y todo, para nosotros, los humanos, así como era, en el principio, con Adán y Eva, antes, de que pecaran, Dios, Jesucristo, también, se sujeta, a Dios, como estaba, y como ha estado, siempre, como hijo, obediente, a Dios, haciendo, la voluntad, de Dios, entonces, todas las cosas, van a ser sujetas, bajo Dios, los humanos, no van a gobernarse, a sí mismos, todos, vamos a estar, incluyendo los ángeles, bajo la sujeción, de Dios, lo que pasó, con Adán y Eva, no se va a repetir, más, ni se le va a dar, oportunidad, más, porque, ya se ha comprobado, que no es, así, que no es, que no, nosotros, nosotros los humanos, no tenemos, el derecho, ni siquiera, de dirigir, nuestros propios pasos, porque, necesitamos, la guía de Dios, necesitamos, el conocimiento, de Dios, necesitamos, saber, lo que es bueno, y lo que es malo, de parte de Dios, entonces, ahí, ese, día, del Señor, es, todo ese periodo, de tiempo, ahora, nos dice, Apocalipsis, capítulo 1, versículo 11, dice, voy a leer, el 10, otra vez, dice, yo estaba, en el espíritu, el espíritu, de Dios, lo llevó, en esa visión, a visualizar, el futuro, a visualizar, el día, del Señor, que es, todo ese espacio, de tiempo, y dice, y oí, detrás de mí, una gran voz, como, de trompeta, sabemos, que las trompetas, se usan, para anunciar, se usaban, en el tiempo pasado, por ejemplo, cuando los israelitas, iban a ir a la guerra, usualmente, usaban, eh, trompetas, o cuando algo especial, iba a pasar, se usaban trompetas, y ahora, también, en nuestros tiempos, es lo mismo, se usan trompetas, para anunciar, para, en ciertas ocasiones, se usan trompetas, entonces, es lo mismo, que significa, es por eso, que se nos, deja ver, porque, el lenguaje, es un lenguaje, simbólico, para nosotros, poder saber, y entender, el mensaje de Dios, entonces, dice, que decía, entonces, era una gran voz, como de trompeta, que decía, yo soy, el alfa, y la omega, el primero, y el último, escribe, en un libro, lo que ves, y envíalo, a las siete, iglesias, o congregaciones, iglesia, quiere decir, congregación, que están, en Asia, y, eran siete congregaciones, los números, tienen, son simbólicos, tienen, un mensaje simbólico, el número siete, significa, lo que está completo, para determinación divina, ya sea, que se refiera, a los propósitos, de Jehová, o, a los propósitos, de Jehová, que tienen que ver, con, lo que él va a hacer, con Satanás, entonces, las siete iglesias, las siete iglesias, que, son, una representación, también, para todas, las iglesias, o, todas las congregaciones, las congregaciones, en el pasado, en ese tiempo, en el tiempo de Juan, cuando escribió la carta, en los tiempos, después, de las congregaciones, que iban a surgir, y en el tiempo, ahora, de las congregaciones, que existen, de aquellos, que dicen ser, discípulos, de Jesucristo, que están, congregándose, y, haciendo, la, predicación, y, siendo seguidores, de Jesucristo, así, en la misma forma, en que, Jesucristo, instruyó, a que se hiciera, así mismo, como lo hicieron, los, los apóstoles, en el, primer siglo, entonces, dice, que los mensajes, eran, y, vemos, que también, en el 8, hay, tres veces, que menciona, que Dios habla, en el 8, también dice, yo soy el alfa, y la omega, principio, y fin, dice el Señor, que, el que es, y que era, y que, ha de venir, el, todo, poderoso, es el mismo, que habla, en el 11, que dice, yo soy el alfa, y la omega, y el primero, y el último, no es Jesucristo, Jesucristo, nunca se considera, como el todo poderoso, y, vemos, que los griegos, conocían, el, esto era el alfabeto, el alfabeto, griego, la primera letra, del alfabeto griego, era el alfa, y la última letra, del, y todavía lo es, todavía existe, el alfabeto griego, la primera letra, es alfa, y la última letra, de ese alfabeto, es omega, entonces, ellos conocían, ese alfabeto griego, entonces, Dios, dice, de él mismo, yo soy el alfa, y el omega, el todo, poderoso, o es, todas las cosas, y nadie, puede ser, todas las cosas, como él es, él, es Dios mismo, que, manda por medio, de Jesucristo, claro que, sabemos que, la revelación, de Jesucristo, que Dios le dio, Dios, es el que le da, las revelaciones, a Jesucristo, es, el mensaje, de Dios, para los humanos, por medio, de Jesucristo, porque acordémonos, que es por medio, de Jesucristo, que, el propósito, de Dios, se cumple, entonces, dice, yo, el alfa, y el omega, el primero, y el último, escribe, en un libro, lo que ves, y envíalo, a las siete iglesias, que están, en Asia, son siete, dice, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardis, Filadelfia, y la Odisea, son siete mensajes, Dios, está pendiente, de estas congregaciones, que están formadas, por, cristianos, o seguidores, del Cristo, y dice, y también, las siete congregaciones, se refieren, a todas las congregaciones, que existen, en el mundo, y las que van a existir, en el futuro, que dicen ser, seguidores de Jesucristo, y acordémonos, que hay algunos, en los cuales, Jesucristo va a decirles, no los conozco, Tengo que preguntarme yo, ¿tengo yo una relación, con Jesucristo? ¿Soy yo una seguidora, de Jesucristo? ¿Me diría a mí, Jesucristo, no te conozco, vete de mí, hacedora, de lo malo? Tengo que ver eso, en mí, porque, mi responsabilidad, no es la responsabilidad, de otra persona, cada quien, tenemos nuestra propia, responsabilidad, y tenemos que responder, individualmente, a Dios, entonces dice, y me volví, para ver, la voz, que hablaba, conmigo, y vuelto, vi siete, siete candeleros, de oro, habían, siete candeleros, de oro, y en medio, de los siete candeleros, de oro, a uno, semejante, al hijo, del hombre, o sea, que después, de oír, esa voz, que hablaba, él, se vuelve, para ver, y entonces, ahora, se le da, en la visión, que, en medio, de siete candeleros, y siete, significa, que, lo que está completo, siete candeleros, y vemos, que un candelero, o una lámpara, que es lo que hace, da luz, Jesucristo, en el pasado, cuando, estaba en su ministerio, en la tierra, dijo, que una lámpara, no se ponía, debajo de una mesa, para alumbrar, que se ponía arriba, y no estaba hablando, de una lámpara, estaba hablando, acerca de, que, las enseñanzas, espirituales, son como luz, porque, porque, se, compara, con oscuridad, cuando no tenemos, la verdad, de lo que dice, la Biblia, o, se compara, con, oscuridad, con, con, cuando utilizamos, la Biblia, de una manera, de la que no es, o, para enseñar, enseñanzas torcidas, no aprobadas, por Dios, o, cosas que, Dios no dice, entonces, se compara, como una luz, cuando, estudiamos, de acuerdo, a las escrituras, y encontramos, conocimiento, conocimiento, exacto, porque, porque, está basado, en la Biblia, entonces, dice ahí, que, hay siete, candel, candeleros, entonces, estos siete, candeleros, representan, luz, o, representan, la, las verdades, que están, encontradas, en la Biblia, entonces, dice, que, después, ve, en medio, de los siete, candeleros, a uno, semejante, al hijo, del hombre, estamos, está hablando, aquí, acerca, de cosas simbólicas, que tienen, que ver, con, cosas, que se encuentran, en la tierra, pero, también, se menciona, al hijo, del hombre, y a quien, se reconoce, como, al hijo, del hombre, a Jesucristo, que fue, nacido, de seres, humanos, para, también, ser un ser humano, y dice, que está, vestido, de una ropa, que llega, que llegaba, hasta los pies, y ceñido, por el pecho, con un, cinto, de oro, entonces, vemos, ahí, que, ese, no es, otro, más, que Jesucristo, Jesucristo, que ahora, está en los cielos, también, dice, que es, uno, semejante, al hijo, del hombre, está, entre medio, de los siete, candeleros, y está, vestido, con una ropa, que le llegaba, hasta los pies, y ceñido, por el pecho, con un, cinto, de oro, esa, es la descripción, que se nos da, acerca, de Jesucristo, así, es, como, lo ve, o, como, se le deja, ver a Juan, en la visión, que se le da, entonces, claro, vemos ahí, que, claro, Jesucristo, tiene, la autoridad, para, seguir, dirigiendo, a sus, discípulos, entonces, dice, que su cabeza, y sus cabellos, eran blancos, como, blanca lana, como, nieve, sus ojos, como, llama, de fuego, que más, que más, se nos dice, dice, y sus pies, semejantes, al bronce, bruñido, refulgente, como, un horno, y su voz, como, un estruendo, de muchas aguas, el 16, dice, tenía, en su diestra, siete estrellas, de su boca, salía, una espada aguda, de dos filos, y su rostro, era, como, el, el sol, cuando, resplandece, en su fuerza, cuando, le vi, caí, como, muerto, a sus pies, y él, puso, su diestra, sobre mí, diciéndome, no temas, yo soy el primero, y el último, y el que vivo, y estuve muerto, más, he aquí, que vivo, por los siglos, de los siglos, amén, y tengo las llaves, de la muerte, y del Hades, escribe, todas las cosas, que has visto, y las que son, y las que han, de ser, después de éstas, el ministerio, de las siete estrellas, que has visto, en mi diestra, y los, de los siete, candeleros, de oro, las siete estrellas, son los ángeles, de las siete iglesias, o sea, los que llevan la delantera, en las, en las congregaciones, que Jesucristo, estaba dirigiendo, acordémonos, que esto, incluye, lo que se nos dice, en el capítulo uno, de hechos, que eran, ciento veinte, los que estaban reunidos, y reciben, el Espíritu Santo, eso fue, en el primer siglo, eso fue, diez días, después, que Jesucristo, sube a los cielos, asciende a los cielos, inmediatamente, él les manda, Jesucristo, con el poder, que tiene, les manda, sigue continuando, con, con, con la predicación, con el ministerio, de la predicación, pero, desde el cielo, entonces, después, de diez días, de haber, ascendido al cielo, les da, el Espíritu Santo, para que hablen, en lenguas, en diferentes idiomas, para que hagan, la predicación, a los judíos, que están visitando, en Jerusalén, en el día de la Pascua, que están celebrando, en ese entonces, entonces, estos que llevan, la delantera, en estas congregaciones, se les ve, a Jesucristo, en medio de todos ellos, de todos ellos, en medio de las siete estrellas, o, los que tiene, en la mano, y los siete candelaros, candeleros, que has visto, son las siete iglesias, las congregaciones, tenían la responsabilidad, y tienen la responsabilidad, de, de transportar, la luz, por medio de la predicación, la luz, de la palabra de Dios, a todas las naciones, que es, lo que se ve cumplido, después, en revelación siete, que se ve, una gran muchedumbre, entonces, vemos ahí, que Jesucristo, se describe, Dios, le indica, a Juan, que escriba, un mensaje, a las siete congregaciones, y el que lleva, la delantera, en esas siete congregaciones, es, Jesucristo, asimismo, como cuando estaba, en la tierra, pero, con la diferencia, que él está, ahora, en los cielos, pero, para visualizar, a Jesucristo, en el cielo, se le da, la descripción, ahí, se le dice, que, se da, una descripción, de, por ejemplo, su cabeza, pero, antes de eso, se dice, que, que él está, vestido, de una prenda, de vestir, que llegaba, hasta los pies, diseñido, por los pechos, o por el, por el pecho, con un cinturón, de oro, entonces, se le representa, se le presenta, a Juan, que lo visualiza, después, que Dios, le ha dicho, que escriba, Jesucristo, se le presenta, lo puede, visualizar, puede, describirnos, como, como luce, Jesucristo, se le da, esa descripción, en términos, humanos, porque, tenemos, que acordarnos, que, Jesucristo, ahora, es, una persona, espiritual, es un ángel, un arcángel, ha vuelto, otra vez, a, su forma, de ser, entonces, ahí, eh, se le da, la impresión, a Juan, se le, recuerda, porque, vemos, que, de la manera, como, él, está vestido, es, como, los sacerdotes, estaban, vestidos, de los levitas, que, le daban, adoración, pura, a Dios, y, por medio, de los levitas, los sacerdotes, que, estaban, vestidos, de esa forma, con, vestidos, largos, y, claro, no, vestidos, de mujeres, eran, vestidos, de hombres, para hombres, eran, diferentes, las, las hechuras, entonces, estaban, vestidos, así, con, 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 esos, eh, vestidos largos, o esos trajes largos, que los sacerdotes, usualmente, vestían así, así mismo, se deja ver, Jesucristo, y Juan, lo visualiza así, ¿por qué? Porque, Jesucristo, tiene la responsabilidad, de ser, sumo, sacerdote, acordémonos, que, Jesucristo, envuelve, todo lo que es, la adoración, de Dios, todo lo que se hacía, en la tierra, Jesucristo, lo envuelve, y, lo, representa, entonces, así mismo, como, Jesucristo, también, es, rey, también, es, sumo, sacerdote, sacerdote, porque, también, él, es, el cordero, que, también, es, un sacrificio, todo lo que es, la adoración, de Dios, se cumple, en Jesucristo, entonces, Jesucristo, mismo, es, sumo, sacerdote, de Jehová, capacitado, para, juzgar, a las personas, en el día, del Señor, Jesucristo, va, a, está, teniendo, y hace, esa responsabilidad, de sumo, sacerdote, desde los cielos, entonces, su ropa, demuestra, que, tiene, un oficio, sacerdotal, como, sumo, sacerdote, de Jehová, también, los sumos, sacerdotes, de la antigüedad, llevaban, un cinturón, un cinturón, de oro, sobre el pecho, de modo, que, cubre, el corazón, entonces, no es así, de esta forma, sino, que, es, alrededor, que, cubría, el corazón, entonces, esto, significa, que, con todo, el corazón, efectuará, la comisión divina, que, ha recibido, de Jehová Dios, Jesucristo, además, su cabeza, y su cabello, eran blancos, como, la lana, blanca, y, como, la nieve, y, sus ojos, como, una llama, de fuego, vemos, que, el cabello blanco, indica, sabiduría, porque, indica, que, una persona, ha vivido, por un largo tiempo, entonces, indica, que, esa persona, tiene experiencia, que, sabe, que, tiene conocimiento, o, debería de ser así, entonces, en lo que, referencia, a Jesucristo, si, se refiere, a que, él tiene sabiduría, que, proviene, que, que, proviene, de una vida larga, porque, él, no solo, ha vivido, como, un ser humano, su empiezo, no fue, como ser humano, sino, que, su empiezo, fue, como creación, de Dios, como el primogénito, como la primera creación, de Dios, entonces, él es, eh, sabio, perpiscaz, alerta, entonces, también, eh, los ojos ardientes, muestran, que, él, expresa, indignación, él, es, perpicaz, alerta, y, sabemos, que, que, eso era así, también, cuando, él, era un ser humano, en su ministerio, también, sabemos, en los pies, se habla, de los pies, que eran semejantes, al cobre fino, cuando, fulgura, en el horno, o sea, un, un, encendido, un, un color, de cobre fino, encendido, cuando, porque estaba, como fulgurado, en el horno, y su voz, era como el sonido, de muchas aguas, entonces, en esta visión, los pies, de Jesús, son como, pobre, fulgurantes, o brillantes, y, eso es muy propio, para el que anda, celosamente, sabemos, que, con los pies, nosotros, caminamos, andamos, corremos, nos podemos mover, de un lado, a otro, entonces, que nos acuerda, de eso, en referente, a Jesús, porque, tenemos que concentrarnos, en las cosas espirituales, como, usó Jesús, sus pies, en su ministerio, no, el los uso, entonces, eso, se nos deja ver, que, es muy propio, también, en, en, lo que se puede considerar, en el ministerio, de Dios, pero también, en lo que tiene que ver, en nuestra posición, delante, de Dios, porque, con nuestros pies, es que, podemos estar, parados, en frente, de la presencia, de Dios, además, el cobre, en lo que referencia, al, cobre, que se habla, que los pies, son de cobre, el cobre, o, los metales, como el oro, la plata, el cobre, el hierro, eh, son, cosas, humanas, de seres humanos, y estos, eh, esto puede tener, la representación, a, 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 a cosas humanas, a los seres humanos, a los seres humanos, a veces, el cobre, puede representar, a seres humanos, o, a, a naciones, por ejemplo, en la visión, que vio, Daniel, vio, una estatua, de un hombre gigantesco, que era, de diferente clase, de metales, y, cada, cada diferente metal, representaba, diferentes, eh, grupos de personas, entonces, vemos que también, en su mano derecha, tenía siete estrellas, y de su boca, salía, una aguda espada, larga, de dos filos, y su, semblante, era como el sol, cuando resplandece, en su poder, y cuando lo vi, dijo Juan, caí como muerto, a sus pies, vemos que, el, las siete estrellas, eh, bueno, si, las siete estrellas, es lo primero, que se menciona, las siete estrellas, vemos que, ahí se nos dice, que representaban, o representan, las siete estrellas, dice aquí, en el 21, 20, son los ángeles, de las siete iglesias, o sea, que, eh, representaban, o, y, todavía representan, aquellos, que llevan la delantera, en esas congregaciones, entonces, vemos también, que, habla acerca de que, de su boca, de la boca, salía, una aguda espada, larga, de dos filos, sabemos, que la espada, representa, los gobiernos, o un gobierno, o el poder, que tienen los gobiernos, vemos que, una referencia, que podemos usar, era en el tiempo, de Jesucristo, cuando lo arrestaron, y, Pedro, quiso, eh, tomar acción, y tomó acción, quería matar al hombre, le cortó el oído, y entonces, Jesucristo, le dijo, vuelve tu espada, a su lugar, porque el que, el que mata por la espada, muere por la espada, o sea, que, eh, la espada, representa el poder, que un gobierno, tiene, para, ejercer, justicia, lo mismo, representa, esa espada, que sale, de la boca, de Jesucristo, porque, no es con violencia, ya, no es con guerras, el que Jesucristo, pelea, claro, en Armagedón, va a ser así, en el día de juicio, pero, es una espada, que sale, de la boca, que es, aguda, una espada, larga, de dos filos, bueno, Jesús, ha sido, nombrado, para pronunciar, los juicios, finales, de Jehová, contra sus enemigos, lo hizo, cuando estaba haciendo, el ministerio, su ministerio, y, hizo, de manifiesto, puso manifiesto, el nombre de Dios, también, sacó a la luz, las intenciones, de Satanás, y quien era Satanás, y todo fue, por medio de la predicación, por medio de lo que él hablaba, entonces, las expresiones, decisivas, de su boca, resultan, en la ejecución, de todos los inicuos, y vemos, que también menciona, que su semblante, era como el sol, cuando resplandece, en su poder, vamos a ver, entonces, ese, es un rostro brillante, que él tenía, resplandeciente, y, nos podemos acordar, en el tiempo, también, de Moisés, cuando Moisés, en, éxodos 34, 29, y 30, nos dice, después, Moisés, bajó, del monte Sinaí, con las dos tablas, del testimonio, en la mano, como había, había estado, hablando con Dios, la piel, de su rostro, emitía rayos, pero, él, no lo sabía, cuando, Aarón, y todos los israelitas, vieron a Moisés, se dieron cuenta, de que, la piel, de su rostro, emitía rayos, así, que, les dio miedo, acercarse a él, probablemente, es la misma forma, en que Juan, se sintió, al ver el rostro, de Jesucristo, iluminando, y, vemos que, lo que Dios, ha hecho en el pasado, con sus siervos, es un reflejo, de lo que iba a pasar, en el futuro, vemos ahí, también, como Jesucristo, recue, eh, usa, eso, eso mismo, que pasó, con Moisés, para transmitir, el mensaje, acerca de él, y su posición, porque Moisés, representó, a Jesucristo, era un representante, por medio de, por medio de Moisés, él hablaba a la gente, entonces, dice, también, se nos dice, acerca, también, de que hubo, otra, otra oportunidad, en la cual, se vio, la transfiguración, de Jesús, ante, tres, de sus apóstoles, cuando, vieron su rostro, resplandecido, como el sol, y sus prendas, de vestir exteriores, se hicieron, esplendorosas, como la luz, de acuerdo, a lo que dice, Mateo, 17, 17, 2, que era, Mateo, era un apóstol, de Jesucristo, entonces, él, si podía, saber, y ser partícipe, de estas cosas, y saber, muy bien, lo que estaba pasando, lo que Jesucristo, hacía, entonces, es, algo similar, porque, acordémonos, que, Juan, está, en el, lo que está viendo, y lo que va a ver, a continuación, y lo que vamos a continuar, estudiando, los jueves, acerca de esto, va a ser, en el día, del Señor, todo lo que Juan ve, porque, acuérdense, que Juan, es trasladado, al día del Señor, al tiempo, ese, y entonces, ahí, se le deja ver, todo lo que va a ocurrir, lo primero, que él ve, a Jesucristo, como sumo sacerdote, con la espada, con el rostro, resplandiente, con los pies, como de cobre, entonces, vemos ahí, que, la impresión general, que comunica, la visión, de Juan, es, de, una gloria, esplendorosa, que Jesucristo, tiene, es, en la representación, de Jesús, durante el día, del Señor, en esta visión, él, está, en la presencia, de Dios, así como estuvo, Moisés, por eso, el rostro, le resplandecía, entonces, se nos da, se nos está dando, el mismo, el mismo simbolismo, para compararlo, con lo mismo, que ha pasado, porque está, pasando lo mismo, Jesucristo, está, delante de Dios, como sumo sacerdote, pidiendo por nosotros, los seres humanos, en el día del Señor, colectando, a las personas, que Dios, va, llevándolos, atrayéndolos, porque es Dios, el que atrae, a las personas, a él, es Dios, el que dio, a Jesucristo, a cambio de muchos, a cambio de nosotros, entonces, vemos que, es, es muy real, lo que ve, vemos a, a Jesucristo, como sumo sacerdote, vemos que él, como sumo sacerdote, tiene a siete estrellas, que representan, en totalidad, y representan, significan, algo que está completo, o tiene, y es determinado, divino, entonces, el jueves que viene, vamos a considerar, los mensajes, que se le dan, a estas siete, congregaciones, y, el primer mensaje, va a ser, para la congregación, de Éfesos, entonces, que estaba, en, en Éfesos, en aquel tiempo, pero también, que tiene que ver, con nosotros, los humanos, ahora, en este tiempo, y en el futuro, porque, eh, las cosas, que se dicen ahí, los mensajes, que se dan ahí, acuérdense, que, es en el día del Señor, que, nos lleva, hasta el fin, de los mil años, todo ese tiempo, es el día del Señor, entonces, aplica, aplica, nos aplica, a nosotros, les aplicaba antes, a las congregaciones, en ese tiempo, y va a aplicar, en el futuro, también, entonces, eh, por ahora, eh, esa, es toda la presentación, acerca de, que es el día del Señor, y cuando es el día del Señor, y también, eh, vemos a, a Jesucristo, en el cielo, como sumo sacerdote, vemos a Jesucristo, eh, continúa, Jesucristo, cumpliendo profecías, cumpliendo el propósito, de Dios, Jesucristo, continúa, dándoles, eh, dirección, guía, desde el cielo, a sus seguidores, y vemos, que la manera, en la que nosotros, seguimos siendo, seguidores, y obedientes, al Cristo, es, por medio de seguir, estudiando, las escrituras, por medio de seguir, estudiando su ejemplo, por medio de seguir, estudiando, lo que la Biblia dice, lo que Dios, dice, por medio de la Biblia, para nosotros, el mensaje de Dios, y también, le invito, a que visite, www.jw.org, ahí tenemos videos, para los jóvenes, para los adolescentes, para las, para los adolescentes, está la sección, que se llama, los jóvenes preguntan, y en esa sección, de los jóvenes preguntan, hay, un sinnúmero, de preguntas, que los jóvenes, se pueden preguntar, y también los padres, se pueden preguntar, y respuestas, de un punto bíblico, a las, a las preguntas, que los jóvenes tengan, también, hay videos, para los niños, para los más pequeños, para que puedan, tener entendimiento, acerca de la, de la Biblia, y tengan, puedan tener un conocimiento, de quien es Dios, de quien es Jesucristo, y está puesto, simplemente, en, en, en un lenguaje sencillo, para que ellos, lo puedan entender, pero también, para los adultos, y para las familias, hay, muchos consejos, basados en la Biblia, y, le, también, eh, hay una invitación, si quiere estudiar la Biblia, en línea, eh, por medio del internet, en, jw.org, tenemos, una, eh, un curso bíblico, al que usted puede, eh, leer, de su propia cuenta, cuando usted tenga el tiempo, y entonces, eh, escudriñar, lo que la Biblia dice, para tener un mejor entendimiento, del requerimiento, de lo que Dios requiere, de uno de los humanos, del propósito de Dios, para el, y el futuro, de los humanos, también, y no necesita inscribirse, no necesita poner su nombre, nomás, está ahí, el estudio bíblico, y puede comenzar, bueno, muchas gracias, por, haber, estado presente, y, espero que la información, le haya gustado, y, el siguiente jueves, voy a tener otro tema, mañana, los viernes, tengo temas generales, entonces, eh, hasta mañana, y, pase buen día, zombies, tampoco, ¡eh! y, vamos a ver, vamos a ver,